La NASA descifra una señal de Voyager 1 tras meses sin datos. Recientemente, los científicos de la misión Voyager detectaron una actividad inusual en una sección del sistema de datos de vuelo. Además, lograron descifrar una señal para saber qué ha pasado durante los últimos meses. La NASA ha conseguido descifrar una señal enviada a la Tierra el 3 de marzo por su nave interestelar Voyager 1 tras meses sin datos de la veterana misión y que puede ayudar a restablecer comunicaciones. Desde noviembre de 2023, la nave espacial Voyager 1 de la NASA ha estado enviando una señal de radio constante a la Tierra, pero la señal no contiene datos utilizables. La misión salió de la Tierra en 1977 y tras recorrer el sistema solar exterior, se adentró en 2012 en el espacio interestelar. La fuente del problema parece estar, en una de las tres computadoras a bordo, el subsistema de datos de vuelo, que es responsable de empaquetar los datos de ciencia e ingeniería antes de que la unidad de modulación de telemetría los envíe a la Tierra. El 3 de marzo, el equipo de la misión Voyager vio actividad en una sección de esta mencionada computadora que difería del resto del flujo de datos. Un ingeniero de la red de espacio profundo pudo decodificar la nueva señal y descubrió que contiene una lectura de toda la memoria de la computadora. El equipo comparará esta lectura con la que apareció antes de que surgiera el problema y buscará discrepancias en el código y las variables para encontrar potencialmente el origen del problema actual. ¡Gracias!